Bienvenidos a una nueva edición de Pulso TV. En esta oportunidad nos encontramos con Alexis Océs, jefe del departamento de estudios de ExDirect, para analizar algunos mercados en particular. También estaremos trabajando directamente sobre la plataforma que ExDirect tiene para su concurso de inversiones. Buenas tardes Alexis. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Te parece si comenzamos hablando sobre el dólar y considerando la noticia de que acaba de romper la barrera de los 4,70? ¿Y con esto qué podemos estimar en el mediano plazo? ¿Por qué se dio este precio? ¿Te parece si nos referimos a eso primero? Sí, mira, lo que pasa es que el dólar peso está lateralizando desde hace por lo menos un par de meses, yo te diría desde principios de enero en adelante, entre rango entre 4,70 y 4,75. Entonces hoy rompió el piso en 4,69 y ya incluso estaba cotizando más abajo eso. Ahora, lo primero que uno se plantea cuando rompe estos pisos es si realmente va a haber una intervención del Banco Central y qué es lo que se ha comentado. Si tú tomas en cuenta que el IMASEC hoy fue mucho menor al dato anterior, o sea, incluso mucho menor al dato que esperaba el mercado, tú automáticamente debieses ver depreciando el peso chileno. Sin embargo, sucedió otra cosa hoy día, el peso chileno se apreció y el dólar siguió cayendo. ¿A qué se de esto? Que se juntaron varias noticias macroeconómicas, por un lado que el no fan payroll, que era el dato de empleo no agrícola en Estados Unidos, salió peor a lo esperado, salió 88.000 creaciones de empleo y ese dato que se esperaba una creación incluso muy cercana a 200.000 provocó que el dólar a nivel internacional se depreciara. ¿Y por qué pasa esto fuera del contexto fundamental? Cuando tú ves que un dato agrícola, el dato de nóminas no agrícolas era malo antes, el dólar aumentaba como moneda refugio. Pero hoy día el dato a ser malo, lo que pasa es que todo el mercado empieza a asumir que la Reserva Federal va a intervenir, por lo tanto el dólar se deprecia. Eso hizo que hoy día subiese el oro, que subiese el precio del euro en contra de todo lo que veníamos viendo con el mercado y que el dólar peso terminara cayendo y rompiendo los pisos en 4.69. Excelente. Y frente a este panorama de noticias macroeconómicas que están influyendo, ¿cómo podemos entonces darle una recomendación a los traders del concurso? Recomendamos para el precio del dólar entrar vendidos una vez que rompa los niveles de 4.69, que son estos niveles de acá, y una vez que rompa los niveles de 4.69 y permanezca el precio bajo ese nivel, lo más probable es que sigamos viendo presiones bajistas para el dólar peso chileno hasta dos niveles, hasta los 4.66 y hasta los 4.64. En este sector vamos a ver una acumulación de compradores muy fuerte, lo más probable es que haya una intervención psicológica de compradores y lo más seguro es que haya un alza del precio del dólar peso chileno en estos niveles y lo más seguro es que vuelva a niveles de 4.70, pero eso va a suceder muy cerca al nivel de 4.64. Ahora, de romper los 4.69 y seguir rompiendo 4.64, nosotros prevemos que podría haber alguna intervención, pero en niveles cercanos a 4.60 o incluso bajo de los niveles de 4.60. Todo este sector de acá no consideramos que debiese haber alguna intervención por parte del Banco Central. Ahora bien, considerando las noticias que relacionan al oro, todo lo que pasó referente a este commodity, ¿podemos ver que se acerca un ciclo bajista tal vez? O sea, es difícil pensarlo. Yo creo que vamos a tener un ciclo bajista. Nosotros estamos proyectando niveles del precio del oro, incluso llegando en superior escenario a 1.400 dólares, 130 dólares la onza. Eso significa salir de todo este canal que teníamos viendo o de esta cuña, en términos técnicos, que veníamos viendo desde incluso hace tres años atrás. El piso del oro, el mínimo piso del oro era 1.523, que había caído rápidamente entre todos estos años. Desde ahí nosotros veíamos gran presión de compradores respecto al oro, pero básicamente por el hecho de que el panorama empezaba a empeorar en el mundo con lo de Grecia, con lo que sucedía en Europa, incluso con la discusión de fiscal cliff en Estados Unidos, quisieron que el dólar tomara un poco más de debilidad y al final terminara refugiándose la gente en el precio del oro. Eso hacía que subiese. Ahora, nuestras proyecciones del precio del oro en el contexto actual es que si Estados Unidos logra incentivar nuevamente la economía, lo más probable es que el oro tenga un rebote al cisto. O sea, y ahí estamos proyectando un escenario lateral de aquí a finales de abril entre 1.545 y entre 1.620. Esa es la lateralización que nosotros vemos en el precio del oro hasta la última semana de abril, primera semana de mayo. Eso es lo que estamos proyectando. Ahora, de romper antes de este tiempo o de romper después de este tiempo el nivel de 1.530, nosotros automáticamente vemos dos niveles de caída para el oro. 1.480 dólares la onza y 1.430. Por lo tanto, todo dependerá del contexto actual. Si Estados Unidos no incentiva la economía, probablemente el oro pierda mucha fuerza y la gente no se refugie en el oro, sino que busque refugiarse más en el dólar y eso haría que el precio del oro cayera. Perfecto. Llevemos ahora todos estos datos para la misma plataforma de inversión para que los traders puedan aprovechar y sacar el máximo de utilidades de este commodity tamborate. Bueno, tal como nosotros comentamos en los niveles, esta alza que se produjo en el precio del oro el día de hoy, incluso desde el dato económico, del dato empleo no agrícola, se debió principalmente a la debilidad del precio del dólar. Ahora, nosotros no esperamos niveles más allá, por lo menos por el día, más allá de 1.580, pero sí esperamos en el largo plazo que lateralice entre estos niveles y vaya a buscar su resistencia cerca de los niveles 1.620. Por lo tanto, las lateralizaciones que ya habíamos dado entre niveles se van a mantener, por lo tanto, hasta casi finales de abril. Pero por ahora, lo importante recalcar con el precio del oro es básicamente el hecho de que todas estas velas alcistas se deben principalmente al hecho de que el mal dato de empleo no agrícola va a ser que probablemente presiona la Reserva Federal a que intervenga el mercado y eso debilita el dólar, por lo tanto el precio del oro comienza a aumentar. Mucho se habla de una próxima toma de utilidades en Wall Street, en donde se calcula quizás entre un 5 y un 10%. ¿Qué se puede esperar para esto también como impacto para el Standard & Poor's, quizás? ¿Qué acciones se verán más afectadas? ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, el Standard & Poor's llegó a sus niveles máximos cotizando cerca de los 1.570 puntos. Básicamente nosotros preveemos que podría llegar cerca de los 1.600. Ahora, antes de llegar a 1.600, lo que estamos viendo nosotros es una corrección del Standard & Poor's de al menos un 4,5%. Eso significaría que va a ir a buscar los niveles mínimos, que están entre 1.500 y entre 1.480 puntos para el Standard & Poor's. Ahora, ¿qué significa eso? Que probablemente las acciones o el escenario en donde estamos, en donde entramos en mayo y ya la gente tiende a irse de vacaciones y el volumen transado en las bolsas tiende a disminuir, lo más seguro que eso haga es que los inversionistas tomen utilidades en este tiempo. Por lo tanto, de estos niveles actuales que están muy sobrecomprados, nosotros esperamos una corrección de al menos un 4,5% para el Standard & Poor's. Ahora, si tú preguntas si esos niveles de corrección son acordes con el mercado o son niveles donde uno se tuviese que complicar o tener algún miedo respecto a una caída en las bolsas pronunciadas, la verdad es que no. Mientras se mantenga una corrección en torno a los 1.500 o 1.480, no perdemos la tendencia alcista que viene trayendo desde hace más de un año. La única forma de perderlo es que rompa un piso en 1.430. Desde ahí en adelante nosotros podríamos hablar que probablemente estemos en un escenario de contracción para Estados Unidos y que la economía tienda a disminuir mucho más. Ahora, con el dato de hoy, del dato de empleo no agrícola, lo más seguro es que el Standard & Poor's tienda a corregir mucho más. Los pisos que vemos son 1.530 y si rompe ese nivel 1.500, por lo tanto, el dato de empleo no agrícola va a afectar directamente al sentimiento del inversor en las bolsas. En ese sentido esperamos una corrección normal para el Standard & Poor's. Excelente. Y por último, ¿te parece si llevamos todo este panorama del Standard & Poor's a la plataforma? Bueno, el Standard & Poor's hoy lo vemos en sus niveles máximos, cerca de los niveles de 1.560, 1.570. Estos fueron los niveles máximos que alcanzó el precio del Standard & Poor's, a niveles de 1.570. Hoy empezamos a ver una corrección, pero como te comentaba, no ha roto la línea de tendencia de más largo plazo que esta de acá, que todavía sigue siendo alcista. Por lo tanto, nosotros debiésemos esperar en el Standard & Poor's una corrección hasta muy cerca de esta línea de tendencia. Por eso nosotros hablamos de niveles de 1.500 como niveles de soporte para el Standard & Poor's. Esto representa alrededor de un 4% en el escenario normal y esto no hace que se frustre la posición o la tendencia alcista de más largo plazo, sino que más bien incluso podría seguir subiendo. Ahora, en el escenario en donde el Standard & Poor's rompa los niveles de 1.500, lo más seguro es que veamos una contracción del Standard & Poor's y ahí podríamos ver niveles de soportes cercanos a 1.470 y por el otro lado podríamos ver niveles de soporte cercanos a 1.420, 1.430. Esos son los dos niveles que podríamos ver retrocediendo el precio del Standard & Poor's al no confirmar la tendencia alcista. Ahora bien, esto en el largo plazo y lo que te comentaba y lo que ha sucedido el día de hoy es básicamente que el precio del Standard & Poor's está rompiendo una línea de tendencia de corto plazo, que es esta línea de tendencia que va acá. Por lo tanto, ya con esta ruptura que tú logras ver aquí en 1.550 fue la contracción del Standard and Poor's. Ahora, para nosotros seguir viendo el Standard & Poor's a la baja y para aquellos que están haciendo trading, sobre todo en la Trading Cap, bajo los niveles de 1.530, que eran niveles que nosotros consideramos de piso, bajo esos niveles nosotros podríamos ver nuevamente una presión bajista y este es el escenario que nosotros podemos aprovechar. Una vez que rompa 1.530, lo más seguro es que logre caer hasta niveles cercanos a 1.500. Si se mantiene acá en el corto plazo, y estamos hablando por lo menos en menos de una semana, lo más seguro también es que el precio comience a rebotar y empiece a lateralizar entre niveles de 1.530 y 1.570. Pero nuestra posición o nuestra recomendación sería que una vez que rompa 1.530, se fueran vendidos hasta niveles de 1.500 y toda esta corrección va a obedecer a una corrección normal del mercado. Muchas gracias Alexis por tu comentario. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso TV. Que tengan muy buenas tardes.